Música Los hermanos y amigos de Hugo Rochero Claudio Continuando con más músicas En esta oportunidad voy a tocar una música de Astor Piazzolla Que él escribió una serie de seis estudos para flauta So, en esta oportunidad voy a hacer un número cuatro Além de eso, intentando llegar a los corazones de ustedes Tracer un poco de paz, armonía y alegría a los corazones Y siempre pediendo a Nuestro Señor Ilumine a Nuestro Camino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!